un yin estamos bueno ya hemos vencido al dúo satánico de las narices así que siguiendo con la historia tenemos que ir a la alianza o qué tal estamos bien has estado viendo en la conferencia esta de ubisoft o la estás viendo no sé es que esas cosas no solo ves las vale tenemos ahí un popo vamos a ver objetos necesito taurinio normal aquí me venden aquí no esto para mí esto para mí botellas de saque para mí para mí para mí esto ya son te abría y ya está todo vale vale queda clara tu postura al respecto arigatou gozaimashita ahí a mañana así eso ya leeré y algo vale tenemos que ir a la alianza o mi donde se supone que va a salir el cf wata b matase líder del clan y que se supone que van a disolver las mafias los dos grupos principales de la yakuza tanto el harakawa como o sea los omi como los otros venga vale yin muchas gracias por dejarme abierto bueno básicamente ahí se puede colar cualquiera agua bueno lady muchas gracias gracias por traerme a tu gente bienvenidas a esas dos 22 personitas o dos personitas no eres bien recibida por favor marchate del canal autobaneate que tal estamos lady guapetona pues mira voy a aprovechar porque te tenía abierto lady así que voy a aprovechar para abrir a otra persona yukashini muchas gracias por ese follow porque no suena la hay hacia allá digo que es claro que no suena la alta van con retraso no sé por qué mi canal pero bueno vale vamos a ver a quien abro ah vale ya se con esta mierda de las cajas tienes 40.000 directos abiertos a ver la hostia no pues gracias por la promo a lady con P mayúscula P de pamplona mayúscula y so casi siempre te lo digo bueno creo que por aquí me conocéis todos aparte de excepto yukashini por lo visto y eso soy sirio y me dedico a hacer dvd por las tardes y variedad por las noches y soca si quieres banear al al gran brayan te dejo no sé si Ibarra tendrá algo que decir en contra pero ahí os dejo y también por cierto comentaros que el sábado que viene habrá un Ibarra 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 antes de que me dejes mira esto atenta a la pantalla a ver si se ve porque tengo la segunda pantalla pero la veo con algo de retraso ahí está chicos próximo sábado torneo dvd de momento va a ser para dos grupos es un test de acuerdo son dos grupos ya confirmados vamos a hacer una especie de test a ver que tal funciona todo puede que incluso cuatro vale en principio solamente para dos no sé si el poste estará puesto en el juego de dvd tanto lo voy a ir retirando para que no ocupe tanta pantalla youtube ya está y vamos a seguir con la yakuza y la mafia japonesa que tal esas partidas de valoran chicos han ganado mucho la hansir guapísima que tal estamos que no quiero saltar coño entiendo uno de los tenientes de los omi tengo la sensación de que lo he visto antes ¿dónde? queréis dejar de murmurar que está pasando aquí ¿qué haces aquí? ¿y cómo habéis entrado? tendo déjalo pasar es mi invitado hola sac bienvenido ¿tu invitado? pero capitán en funciones ¿no es? así es es el hombre al que dispare he venido desde el infierno para ver al capitán recién salido de la cárcel ¿ah sí? eso sí que es dedicación pero si este imbécil que hace algún problema le va a tocar limpiar el desastre ¿no? no pasa nada chicos podéis decir hola no muerdo solo isoka y está vacunado yo cogería hoy estoy deseando descubrirlo espero que estés emocionado esta mierda va a ponerla liando a mi de la aceptación ¿te acuerdas de Jincho? ahora te toca a ti os recuerdo creo que vas a ir a las reuniones que quieren disolver los dos grupos más grandes de la yakuza y este por lo visto no sabe nada era boxeador de pesos pesados aceptó una oferta para mañana en una pelea y acabó matando a golpes a los tíos que no le pagaron ah sí me acuerdo de eso creo que es él que divertido ¿no? os recuerdo a este le detuvieron bajo acusaciones falsas según leyes anti-yakuta bienvenido a casa señor Masaru Watase capitán de la alianza OMI patriarca de la familia Watase escucha en este momento la mitad de los hombres de la alianza OMI están en Kamurocho los otros los dejan como asaltos se encuentran en Sottenbori se reunirán aquí en el salón de banquetes para celebrar la liberación de Watase para entonces Watase tendrá un documento guardado en su bolsillo hace un siglo un grupo de hombres de Kansai fundó la alianza nos labramos una reputación como guerreros a costa de la vida de buenos hombres nuestro dominio de la región ha infundido miedo y respeto entre los lugareños durante años y por ello estamos profundamente arrepentidos por tanto el actual líder y yo el capitán Watase declaramos que desde este mismo momento la alianza OMI de Kansai queda oficialmente disuelta no puede ser es la promesa que le hicimos a la policía de Osaka ¿por qué lo haces capitán? ¿en qué estás pensando? soy Daigo Dojima el sexto líder del Gran Tojo ¿el Gran Tojo? ¿qué coño pinta la vida al igual que la alianza OMI el Gran Tojo también queda disuelto a partir de hoy Watase y yo somos testigos de la disolución de ambas facciones la decisión ha sido aprobada por el líder de los OMI y Masumi de Akawa capitán en funciones y una mierda mentirosos hijos de puta bueno ahora estallará una guerra civil por el poder Michu dijo lo mismo ¿verdad Ichiban? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas ahora? sí, pero nunca habría imaginado que el Gran Tojo y la alianza OMI se disolvieran a la vez las familias se van a dar de hostias ya, está claro que aunque venga de arriba muchos se pondrán a la idea ¿estás en preparar el terreno? ¿el terreno? ¿qué tuvisteis que hacer? el sexto líder planea hasta el último detalle a decir verdad Watase también estaba en el ajo ambos teníamos dudas sobre el futuro de la Yakuza y cuando hablamos de la disolución simultánea el problema era como disolver la alianza OMI la mayor facción de Yakuza sin una guerra esa cuestión era equivalente si les dábamos la noticia a los oficiales para colmo de males con el plan 3Q de Kamurocho Watase acabó en tres rejas y en su líder un golpe al falso podría dar pie a un golpe de estado ya así que decidimos usar el plan 3Q de Kamurocho a nuestro favor ¿pero cómo? con un plan de dos pasos el primero consistía en hacer que el plan 3Q de Kamurocho funcionara para ello permitimos de forma intencionada a Karaguawa filtrarse información del plan 3Q y que aprovechara para sacar al plan 3Q de Kamurocho así que no nos aseguramos así que no nos aseguramos de que el plan 3Q de Kamurocho triunfara lo más seguro es que Aoki crea que fue todo cosa suya pero la verdad es que funcionó porque nosotros nos encargamos de casi fuera entiendo lo segundo que me pidió el sexto líder fue que siguiera haciendo de traidor oportunistas sobre la tumba del clan Toyo y que imitar a los Omi a Kamurocho después de que el clan Toyo se marchara la gran labor de Arakawa ha dividido las fuerzas de la alianza Omi de Sotenbori por la mitad gracias a él las defensas de Sotenbori son tan escasas que la mitad de sus hombres está en Kamurocho entonces el objetivo de Arakawa era crear esta misma situación y lo ha conseguido a tiempo para la liberación de Watashi el día que anunciamos la disolución se supone que eso lo hablaron antes de esto cuando derrotamos al dúo este que te pueda en Watashi puto traidor me he preparado para la ocasión aquí en la PCC ¿algún voluntario? ¿algún voluntario? está una puta cabra estos oficiales de Tojo han ganado a pulso el título de legendarios deja las heranzas por otro lado ¿todo esto son tíos de Omi? ¿cómo puede haber tantos y la mitad y la mitad está en Kamurocho cualquiera diría que esto te alegra? ¿cómo me va a alegrar? vamos a entregar nuestra declaración al jefe de la policía de Osaka sé que no os hace gracia la idea así que escuchadme bien si os hacéis llamarme Yakuza paradme si podéis ya lo pillo ahora lo entiendo Arakawa Tendo semejante pelea solo se presenta una vez en la vida elegiré el banda que más alegría les dé a mis puños Tendo ¿tú también nos traicionas? me alegra tenerte en el equipo aun así no superan el número por boleada por eso nos han llamado el gasto de vivir en las sombras pero si de algo estoy seguro es que voy a salir con una pelea por todo lo alto con la leyenda de la Yakuza me imagino ahora manejando a todos de golpe esto es una locura jamás he estado más listo para la acción a los buenos que están separados por el grupo no 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 ¡Estás ahí! ¡No estoy aquí! ¡Tienes esto! ¡Tienes que estar ahí! ¡Tienes que estar ahí! ¡Tienes que ir con todo lo divertido! ¡Tienes que ir! ¡Tienes que ir! ¡Vamos! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Vamos a estar en un mundo de tormenta! ¿Quién es eso? ¿Cuál es el golpe es este que me lío? ¡Ya, pero este es en el siguiente! A ver, espera, no, había... Había otros que pillaba más gente ¿Cuál era? Este era, creo Vale, era este Vale Vale Vale, va, todo es guay ¡Hola Zardoz! ¿Qué tal estamos? ¡Vamos! 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 ¡Están todos enamoradísimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Este es un mensaje! Voy a cagar primero con estos. Joder, tienen vida, eh, los cabrones. Venga. Para afuera, más. Joder, que hostia ha pagado, tú. Joder, que hostia ha pagado, tú. Take this, take this. Joder, que hostia ha pagado, tú. Vale. Joder, que hostia ha pagado. Tanto golpe que me lio. Joder, que hostia ha pagado. Esto igual es de lo peor que hay. En el sentido de que si te matan al jefe, se acaba el combate. Independientemente de los otros. Joder. Buenas, buenas, buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí esto! ¿Quién quiere ir? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! A ver algo con la espada... ¡Venga! 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 Vale, a ver, tenía que igual haber curado y haber todo con otro... Lo que yo no sé es como pueden... Todos los obligantes sean hostias... ¡Ya basta! ¡Watase! ¡Watase! ¡Que le pegue una hostia a Watase! ¡Que cojones! ¡Sabía que seguías con vida! ¡Lleva siendo hora! ¡El dragón de Dojima! Este creo que es el de los anteriores Yakuza... ...Guardas Reader del Clan Toyo... Creo, ¿eh? ¿Viste tú quien nos encontró? ¡Watase! ¡Bienvenido! ¿Qué tal estamos? A ver... ¿A mí me lo preguntas? No es como una ayuda extra que he contratado... ...un guardaespaldas... Muchos de estos aparecen en otros Yakuza... Creo que este es el de las otras entregas... ...o aparecen en alguna otra entrega... ...o aparecen en alguna otra entrega... ...vosotros preocuparos del frente... ...yo protegeré la parte de atrás con mi vida... ...a pesar de que me costara mi vida... No sé quién eres... ...sabes cómo llamar la atención... ...muy bien... ...hora de volver al lío... ...la fiesta no ha acabado... ...a于go... ...a... ...ah... ...estos... ...ah... ...hora... ...ah... ...eso... ...ah... ...ah... ¿Estoy... ...no me siento que tú podías ganar? ¿Quién quiere el CEO? ¿Quien es que no querías? ¡No es que... Ah, todavía le quedan dos turnos, que puñeta, no puedo, le quedan dos turnos todavía, pues nada, nada, ha ido al golpe. A ver, todo eso es mierdecilla estos tíos, todo basurilla, y otra vez se me ha olvidado curar. Ah, bueno, vale, pero antes de tirar niveles, vale, no, pues los hemos tumbado a todos, ya están todos, lo hemos conseguido, pues está lleno de moratones el tío. No sé, es como pueden pegarse con esa ropa tan incómoda, tío. Adiós, Kasuga, te debo una. Lo vas a hacer genial. Te debo una buena sista. Oye, Ichi. Harakawa. Lo siento, mi cuerpo no responde. Puedes quedarte tumbado todo el tiempo que quieras, te debo todo esto a ti, Ichi. Si no hubieras traído refuerzos, igual las cosas no habrían salido muy bien. No, no he hecho gran cosa, han sido mis amigos. Ya veo, tienes buenos amigos, eso está muy bien. Alegra de que lograras sobre vivir Ichi. Es que os recuerdo que lo de dispararle y todo eso fue una estratagema. O sea, está viva de milagro. Sanri, bienvenido, ¿qué tal estamos? La alianza Omi anuncia su disolución, última hora. Vamos a observar. Bar Roman, survival. Un momento, ¿tú has estado escondiendo el story de todo este tiempo? Si es lo que te he estado diciendo. ¿Lo ves ahora? Estoy hecho un lío. Bueno, cuando tienes más dinero del que puedes contar, los contactos vienen solos. Conocí a Daigo, el sexto líder, casi por casualidad. Todo fue estrictamente profesional, pero... Cuando comenzó el plan 3Q de Kamurocho, vino a pedirme ayuda. ¿Entonces escondiste a Majima y también a Sejima? Claro, aunque sean yakuzas legendarios. Conmigo se han portado como auténticos caballeros. Resulta de lo más extraño que alguien que conocí por casualidad haya acabado rescatándolos. Bueno, no sé si diría que los he rescatado. Más bien presté mis músculos y me perdí en la diversión de la pelea. Una pelea de mi vida. Ahora es Harakawa, ¿eh? Con todo mi alma. Y nos vamos a ver hoy. Es como una cita. Y calla una cita, supongo. Oh, una cita. Tendrás que contarme más tarde. Claro, podría pasarme horas hablando de él. Tienes que a tiempo. La pregunta es, ¿comerán pato al Pekín algún día? Siento haberte dejado tirado después de que me lo pidieras, Ichi. Pero conozco al líder o a Shino desde hace 40 años. No puedo rechazarlo. No se preocupe, no tengo nada en contra del pato a la pelinosa de la torre que ya no. Además, me pasé de la raya al invitarlo a comer. Ay, idiota. Ya no tengo ningún cargo. Solo soy un magisterio normal y corriente. Ya da igual con quién coma. ¿Pero, Sotenbori está más tranquilo ahora que la alianza a mí y se ha insultado oficialmente? Hay mucha confusión, tanto por parte de los ex-yakuzamí como de los civiles. Kaguru, bienvenido, ¿qué tal estamos? Es normal cuando hay una institución de más de 100 años desaparece de repente. Los homis se han revelado. Aunque lo hicieran, no llegarían muy lejos. Ni siquiera podrían evitar que presentemos el papeleo. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que la yakuza tenía que presentar papeleo para disolverse. Pero te extrañé, qué hermoso. Quizás esto se ha metido en el dedo en la yakuza. Y coges un berrinche por eso solo va a hacer que se hundan aún más. ¿Vinido? ¿Vinido esto cuando lo planearon todo? No, solo nos esforzamos al máximo y eso nos ha traído hasta aquí. No tengo una bola de cristal ni nada de eso. Pues parecía que sí. Supongo que solo es un buen actor. Seguro que más otro está que trina por todo esto. Se estará volviendo loco. Recurría a los OMI para recibir todo tipo de apoyo y yo acabo de disolverlo a sus espaldas. Siempre me ablandaba con sus rabietas, desde el principio. Esperaba que algún día se le pasaran, pero quizás la edad no tenga nada que ver. Así son los padres. No puedo seguir siendo tan blando con él. ¿Eh? El sexto líder y Watase ya pensaban en insolver las facciones desde antes de que fuera gobernador. Supongo que cuando Masato me presionó para traicionar al clan Toyo sus planes aceleraron. Ahora, Masato ha descubierto lo que se siente cuando tu poder aumenta. Si no lo detengo antes de que crezca demasiado, se va a destruir a sí mismo. Perderá todo lo que ha conseguido. Y no quiero verlo destrozado. Bueno, bueno, debería marcharme. Jefe. Ha dicho que ya no tienes ningún cargo. ¿Qué piensa hacer de ahora en adelante? Cuando el sexto líder y Watase disolvieron los grupos, sabían que muchos hombres perderían el norte sin la yakuza y tienen mucha razón. Buscan una forma legal de acoger a los que no tienen a dónde ir. Así que cuando estén listos, quiero ayudarles con ese asunto. Entiendo. Pero tendrán tiempo libre, ¿verdad? Pues sí. ¿A qué me dedico mientras tanto? Quizás si es como se siente un hombre de negocios cuando se jubila. Está chula ahí, la noria está ahí multicolor. Entonces, ¿cree que podemos volver a ser una familia? Ichi, ¿estás diciendo que...? Yo creo que la época en la que éramos familia fue la más feliz de mi vida. Lo he tenido claro desde que me resgató cuando tenía 16 años. ¿Después de todo lo que te he hecho? Te pedí que fueras a la cárcel en el lugar de Masato. Estuviste seancelado 18 años. Hasta mentí diciendo que era por el bien de la familia. Pero lo sabía cuando entré. Y encima... ...te disparé. Pero lo hizo porque sabía que saldría adelante. No. Fue tu propia fuerza la que te mantuvo con vida. El mérito es todo tuyo. Lo cierto es que jamás te he ayudado. Ni una sola vez. Deberías odiarme por como te he tratado. ¿Por qué no lo haces? ¿Pues si de verdad se siente culpable? Permítame estar a sus órdenes una vez más. Una cosa, Ichi. Naciste en un soplán llamado Sangri-La, ¿verdad? ¿Eso me han dicho? ¿Eso me han dicho? Es una historia increíble. Se podría decir que de alguna forma yo me marco. ¿Eh? A veces sueño con ello. ¿De verdad? Sí. Sucede 40 años atrás y sale Akane. Va a dar a luz en Nochevieja. El parto tiene lugar en Sangri-La. En el sueño, Masato nace en un soplán. Venga ya, qué vergüenza. No hay razón para avergonzarse. Tienes la cabeza bien amueblada. No importa dónde hayas nacido. Agradezco su opinión. Dime, ¿no te gustaría conocer a tus padres? Buena pregunta, eh. No estoy muy seguro. Me acostumbraba a vivir sin ello. Has pasado por mucho. En gran parte por mi culpa, la verdad. Que vean bienvenido, ¿qué tal estamos? Solo es un sueño. Tampoco hay que darle más vueltas. Parece que de cualquier otro momento se van a besar luego. Seguirá adelante por mi cuenta. Hasta mañana, Ichi. Se nota la tensión ahí. La bien. Voy a parar un segundo. Virus, muchas gracias por traerme a tu gente, chicos. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal esas partidas al Valorant? ¿Qué tal ese Zombie Army 4? Virus, ¿cómo estáis, chicos? Para aquellos que no me conozcáis, soy Sivitien. También se me conoce como Sivi. Y básicamente bajo DVD por las tardes y variedad por las noches, como en estos momentos. Más información en Info, para ver qué juegos bajo. Chari, Chadan, Masters, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? No me extraña. A saber cuántas horas seguidas está haciendo. Y si encima sigue currando... Por favor, me vais a permitir... Porque le tenía abierto a Eli con la... Con la raid me he vuelto para mí. Así que voy a aprovechar y voy a abrir a alguien más. A ver quiénes tengo abiertos. Vale. Ya sé a quién voy a abrir. Un segundo, chicos. Así aprovecho y doy horas a más gente. Todo perfecto. Axel, bienvenido al gallinero. Muchas gracias. Gracias por ese apoyo. Y espero que disfrutes. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Espero que estéis disfrutando de la plataforma. Yo, desde luego, el poco tiempo que lleváis os veo con ganas. Sí, la he visto, Virus. La he visto. Por fin. A ti nada, nada, nada. Todo por detrás, Virus. Rico, rico. Muchas gracias por esa raid, Virus. Por ese apoyo. Me alegro, Axel, de que disfrutéis. Chicos, un verdadero placer teneros aquí conmigo. Me vais a hacer llorar, chicos. Bueno, continuamos. Estamos ya en la recta final del juego, chicos. No sé cuándo lo acabaremos, pero desde luego hoy no. Pero la Yakuza japonesa se ha disuelto. Por desgracia. Y ya no sabemos qué hacer. Así que nos vamos a hacer panader. He aquí, Ichiban Kasuga. Deja tu mensaje. Gracias. Os invito a que veáis el resto del directo, chicos, y disfrutéis. Kasuga, llámame cuando escuches esto. Esta mañana... ...encontraron el cadáver de Harakawa en el mar. Hostias. Harakawa era con el que estábamos hablando. Muchas gracias por ese maná. Chicos, guardar el maná para otros canales. Lo digo con la mejor de las voluntades. Se agradece el gesto. Un montonazo. No voy a llenar el cohete. O sea, guardar el canal. O sea, joder, guardar el canal. Guardar el maná para otra gente. ¿De acuerdo, chicos? Gracias. Gracias por ese confeti. Capítulo 13. Bebé de taquilla. Os recuerdo que este era para el protagonista como si fuera un padre. Después de esternar con mi patriarca noche, Masumi Harakawa se fue solo a la toque de ella. Le habrán disparado de camino a casa. ¿Alguna idea de quién lo hizo? Seguramente alguien leal a los Omi. Es lo más probable. También hubo un tiroteo en Sotenbori. Intentaron matar al Capitán Watase y a Deigo Dojima. ¿Están bien? Sí, parece que los acompañaban unas antiguas leyendas del clan Toyo. No hay mejores guardaespaldas. No hay mentira. Ya veo, entonces fueron ellos. Y sí, eso se apunta a la retaliación de Omi. Ajá. Y vosotros y vuestros pasos son los que se han perdido. Visteis la disolución de los Omi de primera mano. Podríais ser los siguientes. De acuerdo, se lo diré a Kasua. Pobrecito. Este tiene que querer venganza, sí o sí. Va a estar la culpa, es mía, por no acompañarle, bla, 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 bla. Esto sí que no me lo esperaba. Toda una historia de traición, Sawashiro. Hubo una época en la que nuestras familias estaban hermanadas dentro del clan Toyo, Encanto. La única razón por la que dejamos que Aracawa nos convenciera para echar al clan de Kamurocho fue la supervivencia de la familia. Estábamos cansados de pagar al clan Toyo por una tierra que llevaba años siendo nuestra. Fue con los viejos. A este paso, familias sin territorio como la nuestra habrían acabado en la ruina. Así que cooperamos siendo conscientes de que era una traición. Y ahora, ¿quién cumplirá sus promesas? Aracawa consiguió llegar a lo más alto del alianzo Omi. ¿Sabes que prometió ascendernos a la familia principal? Cristo, Juanri, bienvenidos chicos. Bienvenidos al canal. Buenas, Juanri, preciosa. ¿Cómo vamos a enmendarlos? Por lo tanto, imploramos tu perdón. A la pasta de por medio. Con pasta se soluciona todo. ¡Gracias! Me alegro que hayas descansado. Y ahora, darle duro durante toda la noche. Gracias por ese confetí. En lo que a mí respecta, no merece la pena cortar la relación con la familia de la Kama. Queremos ser amistosos en la medida de lo posible. Es el primero que juego, Axel. Y me está pareciendo un juegazo. Si tenéis algún problema, serás bien recibido. Muchas gracias por esa lima de camaleones recién exprimido. Muchísimas gracias. La verdad es que lo tiene todo el juego, ¿eh? O sea, es brutal. Si bien hay un salto de dificultad muy serio en la parte final. No os merecís que os llamen en Yakuza, mierdecillas. ¿Perdona? ¡Repítelo si te atreves anda! ¡Awashiro serás! No necesito que me ayudes a que la familia de la Kama recupere su gloria. Uniré a los homi que fueron abandonados en el este. ¡Te estás pasando! A la Kama la ha jodido, así que su capitán debe pagar los platos rotos. ¡Para qué haces! ¿Sabes? En tiempos de guerra la gente como tú habla mucho pero no hace nada. Odio a los Yakuza. Hace unos años le besabas el culo al clan Toyo. Luego cuando Arakawa cambió de banda, agachaste la cabeza. ¿Y ahora que no está me das lección sobre los Yakuza? ¿Piensas que estás con la escuela de mí? Di lo que quieras, pero la Yakuza gobierna con un puño de hierro. Los fuertes devorarán a los débiles. ¡Ayuda! ¡Ay, que no le quite el ojo! Ya va siendo hora de que cierres el pico. ¡Y te pongas bajo mis órdenes! ¡Putos imbéciles! ¡Ay, qué dolor! ¡Ah! Dios. ¡Qué asco! Espero que de corazón que mi nueva alianza a mí de que toque cuente contigo. Por favor. Señor. Es que los viejos son viejos. No pueden hacer nada contra los jóvenes. ¿Qué ha dado ese derecho? No nos conocemos desde hace mucho, pero te habrás hecho una idea de cómo soy. A ver, yo por lo que tengo entendido... Los Yakuza, por norma general, no son para nada lo que ponen las películas y todas estas mierdas. O sea... Digamos que es gente de negocios, entre comillas... De todo lo que es el tema del ocio nocturno. Pero que dentro de Japón tienen sus zonas... Y ya está. Que no van por ahí... Y acojonando a la peña, ni pegando palitas, ni mierdas de esas. A no ser que vayas tú a meterte con ellos. Porque la gente tiende a no meterse en esos sitios. O sea, básicamente no vas a tener problemas con la Yakuza si tú no tienes problemas con ellos. A ver, yo lo que tengo entendido es eso. O sea, tienen sus zonas con sus negocios. Más o menos legales, pero... Ellos no se meten con nadie. Punto. Digamos que el ocio nocturno, por así decirlo, es suyo y se acabó. Y que cuando tú te vas a meter en zonas suyas, se encargan de saber que estás en una zona en la que no debes estar. Yo lo que tengo entendido es que cuando te metes en... Un extranjero se mete, por ejemplo, en una zona de Yakuza sin saberlo. Que dicen que lo sabes de inmediato. Por cómo es la zona. Que se encargan ellos de echarte en plan de... Tú aquí no tendrías que estar. Ya las normas internas de la Yakuza ya no sé cómo funcionan, pero... Ya, virus... Pero precisamente por eso que comentas tú de los tatuajes es por lo que no. Por el tema... El problema que está habiendo ahora con el tema de las Olimpiadas en Japón. Porque en Europa todo lo de los tatuajes... Está muy... Es muy común. Y como allí se asemeja a la Yakuza... Pues dicen que puede haber problemas. O sea, va a haber choque de culturas. Pero bueno, los japoneses son como son. Yo he estado viendo vídeos... Y si no hablas japonés en muchos sitios... O sea, directamente te ignoran. O sea que... Y aparte hay muchos sitios en los que te piden ser socio... O mierdas similares. O sea que... Pero Chadán es por eso porque los tatuajes se asemejan... O sea... Los relacionan con la Yakuza. O sea, la mentalidad es otra totalmente distinta a la europea. A ver, eso sí son los... Lo que yo tengo entendido es que... Eso sí son los broncas. Los peligrosos. Los... Los pretendientes a Yakuza. Los jóvenes. Porque tienen que ganar méritos... Y son los que buscan broncas. ¿Verdad? A ver, yo lo que tengo entendido son cosas... Porque yo vi un ejemplo... De gente que vivía en Japón... Que es de aquí... Que decía... Que por ejemplo... Un extranjero entraba a un bar de la Yakuza... Y que le decían que por favor se fuera. El tío se quería quedar. Le volvían a repetir que por favor se fuera. El tío insistía. Decía... Pero es que ya me quiero tomar mi cerveza. Entonces decían... Vale, perfecto. Toma una cerveza. ¿Quieres más? Otra cerveza. Venga, que me voy a marchar. ¿Cuánto es la cuenta? Son 10.000 euros. ¿Cómo que 10.000 euros? Tú no tienes 10.000 euros por dos cervezas. Dices, ya. Pero aquí es lo que se cobra. Y que entonces... ¡Hala! O nos das la cartera... Con todo lo que tenga... Y puerta. Y así... Te queda claro que ya no tienes que volver ahí. O sea, ese ya no vuelve ahí. Hay un canal... Muy bueno. Virus. Supongo que lo conocerás en YouTube. Lo que pasa es que no me saldrá el nombre. Que salían un par de personas. Y luego había otro que era mexicano, creo que... O argentino, no lo recuerdo ahora. Que se llamaba El Pirata. Y que ese sí tenía relaciones con los yakuza. O sea, tenía... Conocía gente que era yakuza. Y te contaba... Muchas veces los vídeos era eso. Te contaba experiencias que tenía con los yakuza. No, a ver. Yo... A ver. Había uno que vivía en Japón. Que estaba con otro chico que al final se acabó marchando. A vivir a México. Y luego otro que tenía un bar. Que era El Pirata. Y que en su día que explicó cómo... Que tuvo las relaciones con la yakuza. Acá ha ido una bronca que tuvo con ellos. Y que como vieron que él les echó cojones. Pues le invitaron a tomar algo. Sin llegar siquiera a pegarse. Y que de ahí pues ya... Sí, pues ya estuve una temporada viéndome todos los vídeos. Y luego este juego ha salido ya más tarde. Porque los yakuza en sí nunca me han hecho gracia. Pero había oído que este era un juegazo. Yo quería jugar. Y la verdad es que el juego es brutal, eh. Es brutal. ¿Qué quieres decir? No sé si fuiste tú o algún capullo de la cancha ahí. Pero quien quiera que haya matado a mi jefe lo acabará pagando. Pero sus costumbres huirá. Solo estás intentando provocarme. ¿Piensas que puedes convertirte en el líder de una nueva era solo con una fuerza bruta? Quítatelo de la cabeza. Te doy de plaza hasta que reúna a los rezagados que están en Tokio. Hasta entonces disfruta de tu mami. A ver, a mí no es algo que me apasione, pero... Son curiosidades, porque yo voy por épocas. O sea, me interesa una cosa, la veo. Me interesa otra cosa, la veo. Joder. Perdonad el retraso. A ver, mamones, ¿cómo tratáis así a los críos? ¿De qué es el mal chico que decíais? Esto es de cuando... De cuando lo de Ichiban, cuando lo acogió. Ya sé, a mí me gusta una cosa... La sigo durante un tiempo y luego la dejo de seguir. ¿Qué pasa? Que se te quedan cosas. Os cambio uno de mis dedos por el... Esto lo vimos al principio del juego. Trato hecho. Voy a tomar esto prestado. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Me mola la música esta, tío. Es como... Como el Mario Bros y todas estas mierdas. Como los arcades antiguos. Creo que ese es tu teléfono. No está sonando. O sea, no le pega nada al juego esto. O sea, ese... O sea, es uno de los golpes cómicos que le añaden. Oshinol habla. Líder. ¿Estás bien? Sí, claro. Sí, creo que... Sí, alguno de esos, Axel. O sea, suena el arcade de los 90, 80, mogollón. No te hagas daño a ti mismo. Nos vemos en la torre Heian. ¿La torre Heian? Es donde vi por última vez a Harakawa. Te he invitado a su última comida. Te invito a su última comida. Gracias, pero ahora mismo... Vas a venir. Vale. Te estaré esperando. ¿Si no quiere verte? Sí, en la torre Heian. ¿Y vas a ir? Sí, quiero saber cómo fueron los últimos momentos de Harakawa. Que, por cierto, hay otro juego, el Judgment, que creo que es preludio de los Yakuza. Que creo que va a salir en una segunda parte y puede que traigamos al canal la primera. Porque creo que es del mismo estilo. Eso sí, creo que solo está para PlayStation 4. Tengo que ir hasta aquí. Vale, cojo taxi. Vale, vale, tengo el taxi a aquel lado. Joder, entra. Ahí. ¿Tiene el ahí mismo? Vale. Que, por cierto, tengo equipado en uno de los personajes que no llevo. Un equipo que hace que no tenga encuentros aleatorios y la verdad es que es una gozada. Eso de no tener que encontrarte gilipollas todo el gato por ahí. O sea, te hace avanzar pero mucho más rápido en el juego. Aquí en España no hay restaurantes chinos, ¿eh? Como esto. Harakawa estaba en paz, como un actor bajando del escenario. Este es el líder del clan Shinju. Y eso es porque él ha logrado sus objetivos. Sir Yu, creo. Ahora entiendo por qué. Por fin consiguió disolver la alianza Omi y reunirse contigo. Al parecer le encantaba el pato a la pequinesa. Le pregunté si le gustaba el plato y me dijo que no lo había probado nunca. Muchas gracias. ¿Eh? Tuvo la oportunidad hace 50 años. Pero mató a su padre antes de que se sentara. Y desde ese momento nunca más tuvo tiempo. Cuando acabamos le propuse llevarla al hotel pero que se hace la oferta. Dijo que quería estar solo y disfrutar de la brisa en el tuyo. Así que lo dejé estar y me he despedido. Si hubiera insistido, a lo mejor no lo hubieran matado. Bueno, la traducción no es exacta pero buena. Hay que decir que es buena, ¿eh? No es culpa suya. ¿Cree que fueron partidarios de los Omi los que asesinaron a Harakawa? No me cabe duda. Ha sido su venganza por haber disfrutado. Hombre, están afectados por la... caída de su organización. ¿Qué decidieron matar a Harakawa? ¿Qué? Kasuga. Los partidarios de los Omi-Incantos han empezado la reconstrucción. Son personas que no piensan morir sin luchar. Lo más seguro es que alguno de ellos sea el culpable. Formar una nueva facción. Matar a Harakawa. ¿Y si quieres intentar adivinar quién ha dado la orden? Solo puede ser el hombre capaz de controlar ambas partes a su antojo. Ryo Aoki. ¿Dice que el joven maestro ordenó la muerte de su padre? No me extrañaría nada que fuera lo que quería. Con Harakawa fuera de juego quedan pocos hombres a los que Aoki pide controlar. Es un plato... con mucho plomo. Con mucho hierro. Gracias por ese confeti, Axel. Véngate por lo de Harakawa. Puedo prestarse a hombres del clan Serju si lo necesitas. Eso es Serju. No necesito armas. ¿Entonces no quieres vengarte? No. Estoy seguro de que Harakawa no querría que matara al joven maestro. Estoy seguro de eso. ¿Y qué piensas hacer? Harakawa le preocupaba que la yakuza se hubiese convertido en un peón de las personas. Así no se ha hecho poder. Por eso hizo la actuación de su vida y disolvió la alianza Omi. Quería que la yakuza volviera a sus raíces. Así aprobaría que el poder se usa para ayudar a los pobres, no para robar por la fuerza. Entiendo. Harakawa llevó esa idea hasta el final. Así que matar a un hombre... No va a compensar todos los días que pasó luchando por sus ideales. Si hiciera algo así, no podrían mirar a Harakawa a la cara en el más allá. Así que piensa abrirle los ojos al joven maestro. Lo haré a hostia si hace falta. Es lo mejor que puedo hacer. Es cierto, Harakawa tenía mucha suerte. Me parece bien. Hazlo a tu manera. Siento haberme pasado de la calla. Leader, usted no... ¿Pero cómo piensas llegar hasta Oki? Si entras en su oficina de Tokio pidiendo ver al gobernador, te harán dar media vuelta. No se preocupe. Creo que es la manera. Ah, veo que ya tienes un plan. Aunque así, acercarse a Oki es peligroso. Llévate a algunos hombres del clan Serju. Al menos podrán recoger tu cadáver. Le agradezco la oferta, pero paso. Ya tengo los mejores compañeros. ¿Estabais esperándome? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Siento haberme ido a comer sin vosotros. ¿Y esto? ¿Por qué estás tan animado de nuevo? Sí, creo que si me daría una castaña desde el cielo, si me siguiera lloriqueando. En fin, vamos a hacerle una visita a Kume. ¿Es Kume? ¿Por qué? Para que nos lleve a ver al joven maestro. Kume es el representante de Oshawara, ¿verdad? Tiene que tener conexión directa con él. Sí, ya, pero... Pienso espabilar al joven maestro, lo juro. Es la mejor forma de honrar a Arakawa. Te entiendo, pero ¿crees que Kume nos llevará hasta Oki sin más? Espera, ¿me he saltado la parte de darle una paliza? Vale, si ese es el plan, vamos derechitos a por él. No hará falta buscarlo. Hoy es el día del anuncio. ¿Qué es eso? El día límite para que los candidatos se presenten a las elecciones. Hoy empieza la campaña. ¿Míralo al sablo todo? Lo sé porque el destino de la gran muralla depende de estas elecciones. ¿Y dónde está Kume? El día del anuncio, cada candidato da su primer discurso sobre el escenario en su distrito. El distrito 2 de Kanagawa está junto a la puerta de Isesaki Road. ¿Isezaki Road? Vamos a ver. Vale, me vais a dar un segundito. Aprovecho, guardo. Voy a coger algo para beber. Ahora vuelvo. No tardo absolutamente nada. ¿De acuerdo, chicos? Ahora mismo estoy. Voy a coger algo para beber. Y ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Para quien no lo conozca, bueno, soy el protagonista cuyo nombre viene del juego Dragon Quest. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un asesino. Este es un gángster. Mete en unas hostias que te pasas. Y esta digamos que es la curandera. La que cura todo el grupo, todo el gato. Vale, tenemos que ir donde come. Vamos a ver dónde está esto. Mira, nos ha salido una secundaria aquí. Estos en azul son secundarias. Lo que por supuesto no vamos a hacer aquí. Vale. Vamos a coger el taxi. Soy flaca. Ah, vale. Vale, tenemos ahí el taxi. Y era... Y era... Vale. Ah, vale, te marca ya, Ned. Nunca me acuerdo de estas tonterías. Mientras que hay gente que se ríe de la ley, los ciudadanos honjados están desamparados. ¿Qué es lo que se ríe de la ley, los ciudadanos se ríe de la ley, los ciudadanos se ríe de la ley? Fijo que se traga toda la mierda que Bleach Japan suelta de cara al público. Es totalmente ajeno a su lado oscuro. Si lo miras de esa forma, Kume solo es otra víctima de Aoki. Los enemigos no merecen compasión. Venga, vamos. Hola, podemos pasar, perdón. Disculpe, pero no pueden pasar por aquí. Oh, lo siento. ¿Podrías hacernos...? ¿Te conozco? Hasta le partimos la cara en su día. Sí, eres aquel guardaespaldas. No es el único, este sitio está apretado de Aami. Me habéis honrado a tener que buscaros. Me pagaréis lo de la última vez. Alianza Aomi de Tokio. Y empiecen las hostias. Vale, voy a hacer esto... Solo por... ¿Quién me llamo? ¡Ah! ¡Todavía le queda uno, tío! ¡No me jodas! No puedo hacerla. Quiero hacer lo del gato para que se vea. Para otro menos. Actualidades. Pues creo que no ha pillado a nadie, ¿eh? Vale. Están casi todos enamorados. Es que David, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Vale, ha fallado. Guay. ¿Qué ha hecho? Venga. Estoy ya. Vale, voy a meter ya. Estas hostias. Fuera. 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 Toma ya. Al vosaco. Tú te vas a encargar de este. Ya todavía no puedo hacer nada. Se lo va a tomar con patatas. Ah, puñetazo limpio, vale. Pues me han dado una burrada de experiencia para lo mancos que eran estos. Pues nos va el autobús. Pensabais que podríais meter las narices, ¿eh? Hoy no será ese día. Kume no va a dar un solo discurso, ¿no? ¿A dónde va después? ¿Y cuándo? Suéltalo. Lo encontraréis todo en su página web. Pero no os acercaréis a él ni un paso más. ¿Y eso por qué? El gobernador ha ordenado que Kume gané estas elecciones. Estéis en la lista de posibles amenazas. Vosotros veréis qué hacéis. Te vas a querer más hostias. Hay muchísimos hombres de los homies de Kamele y Incho. No os quitarán los ojos de encima en ningún momento. Mierda. Hawking siempre va por delante de nosotros. Esto es tal y como dices. Ningún gobernador que no le había juntado la política nacional hasta ahora. Ah, y eso lo afronta en mitad la calle, guay. En fin, supongo que las nuevas ideas nunca tienen precedentes. Ah, vale, es por la tele. Aunque no es usted demasiado joven. La política nacional no es un patio de recreo. ¿Y la política local sí? Hola, Ángel, ¿qué tal? No he dicho eso. No. 80%. En fin, préstemosles atención a los recuentos. Es ridículo. La primera prohibición del gobernador Aoki como líder del partido ha recibido un apoyo del 80%. Y la razón por la que la gente está a su favor es por el éxito del plan 3Q de Kamurocho. ¿Qué tiene que decir al respecto Aoki? El plan 3Q de Kamurocho no habría advenido tanto éxito sin la ayuda de la policía de Tokio. Ha sido un esfuerzo conjunto entre el gobierno y las fuerzas del ordenen de la ciudad. Y aunque haya desmantulado al plan Toyo, ¿confirma que ya no hay yakuza en Kamurocho? Hay rumores de que la yakuza de Kansai ha ocupado su lugar. ¿La yakuza de Kansai? ¿Hablas de la alianza Omi? Hace poco escuché que se disolvió oficialmente. Cierto, pero con respecto al plan 3Q de Kamurocho, ¿no significa que se tomaron riesgos innecesarios para erradicarla? Que se tomaron riesgos innecesarios, no estoy de acuerdo. ¿Sabe que Masumi Arakawa, el oficial al frente de la disolución, fue asesinado? A primera vista parecerá que la yakuza haya decidido disolverse de moto propia. Pero es posible que dicha decisión tuviera sus detractores. El plan 3Q de Kamurocho, por otra parte, cosechó buenos resultados sin ninguna víctima. Todo gracias a los conocimientos que adquirí de mis días en Bleach Japan. El Partido Liberal cuenta con muchos candidatos de esta organización en las próximas elecciones. Como líderes del partido, ¿cuál es su objetivo? Sencillo, quiero rejuvenecer el partido. Los candidatos de Bleach Japan son jóvenes y llenos de energía. Con ellos en el partido podremos limpiar las zonas grises de todo el país. Ese cabrón está aprovechando la muerte de Arakawa para ganar visibilidad. Lo asesino él mismo, tiene la cara de cemento. Nunca confío en los vuelticos, y visto lo visto nunca lo haré. Parece que Kume va a dar un discurso en otro sitio, ¿cuál es el plan? Viendo como nos ha ido, dudo que podamos ponerle la mano encima. Parece que estáis en un brete. Hombre. Viejo. ¿Tenías pensado amenazar a Kume para llegar a Oki? No se os ha pillado. Lo malo es que nos llevan de la delantera. En fin, ¿por qué han ido? Se me olvidó darte algo a la torre, Heian. ¿Qué quería darme? Kasuga, ¿ya te has olvidado de la tarea que me encomendaste? ¿Qué tarea? ¡Claro, el candidato! ¡Sí! Conseguiste fondos para garantizar que Kume perdiera, ya sea acuinar la reputación de Aoki. ¿Y ha encontrado a alguien que pudiera bajar del suelo con Aoki? Lo he buscado por todas partes. Pero no. Pero tengo una idea. ¿De qué se trata? Preséntate tú, Kasuga. ¿Qué? Ojalá se me hubiera ocurrido antes. Me pare el carro, ¿por qué iba a presentarme yo? ¿Por qué la mierda debería ser yo? No podría ganar mi queriendo. Verdad. La razón no te falta, de hecho no conseguirás los votos para recuperar tu inversión. ¿Por qué te gustaría tirar 3 millones de yenes a la basura? ¿A quién le importa? ¿Qué? Si con eso nos acercamos a Kume, no me parece una mala inversión. ¿Cree que nos ayudaría a atraparlo? En cada elección, los candidatos van a todas partes en furgoneta para dar sus discursos de campaña. En distritos tan pequeños como este, lo normal es que se cruzan. En ese momento se desean buenas útiles y se dan la mano. Aunque sean unas farsas. Es una farsa, por supuesto, pero es custom. Esa es tu oportunidad. Yo creo que lo has visto. Sería el momento ideal para acercársela. Entonces, si me presento a las elecciones, podré echarle el guante a Kume. Eres un mindungui comparado con él, claro está. Y algunos dirán que eres un payaso. En cualquier caso, la victoria de Kume está asegurada. Si le pides que te dé la mano, no podrá negarse. ¿Por qué no? Si el candidato favorito ignora al pequeño, pensarán que se lo tiene muy creído. La opinión pública cambia constantemente y las malas dosis te escogen rápido. En resumen, Kume estaría obligado a dejar que te acerques. En un principio tenías pensado que Kume perdiera las elecciones. Pero ahora te sirve como punto de apoyo, ¿me explico? Un momento, y Chivan tiene antecedentes por asesinato. Cuando has cumplido la pena, la ley te permite presentar esta elección sin importar tu pasado. ¿Vas a hacerlo, Kasuga? Ojalá pudiera decirte que te la pensarás bien, pero el tiempo apremia. No acepta el solicitud es hoy, debes decidir si te presentas ahora mismo. Entonces, lo haré. ¿En serio? Solo porque es legal no significa que sea malo, pero... En ese caso, corra a la oficina electoral y haz el papeleo. Como es del gobierno, cierran por la tarde. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por amor de Dios, en marcha. ¡Vamos! ¿Dónde está la oficina electoral? En el edificio Nishihama de Kariya Highway. Espero que me lo marquen. ¿Cómo? Ahora tengo... Te podré enviar a tíos duros, de verdad, a quienes necesitan refuerzos. Pásate si te interesa. Vale. Guay. Se que he instalado, pero es más rápido en taxi, incluso, creo yo. Vamos, te cobran dos duros. Vale, ya estoy. Vale, es aquí. Desarrochador. Vale. Uf, qué cansancio. Como tenga que firmar un formulario más, juro que jamás imaginé que habría tantos. Pues claro. No te estás presentando delgado de clase, precisamente. Me alegro de que hayamos llegado a tiempo. No. ¿Viste la cara que puso ese tipo? Estuve a punto de explotar. A nadie le gusta que llegue gente a última hora. Pero ha funcionado. Por suerte. No hagáis como si esto hubiera acabado. El papeleo solo es el principio. Mañana salimos de campaña electoral. Pero solo me presento para acercarme a Kume. No tengo que hacer campaña, de verdad, ¿verdad? Claro que sí. Y Kume y el gestor asociado no te reconocen como candidato del plan Seguir al Garete. Bah, tienes razón. Pero ¿cómo voy a hacer campaña? No tengo furgoneta electoral, ni siquiera un megáfono. Pues más te vale pensar en algo. No estoy de acuerdo con esa. Hay que tomárselo en serio. Ya lo pensaremos mañana. Sí, vámonos a dormir. Nos están espiando. Tengo que ir. Vale. El va a survive. Pillamos taxi. Que nos lleve en un volado. Bueno, ¿había algo para comer por aquí? Me quiero comer un poco para... A ver si consigo algo más de... Reputación. Los compis. Creo que era aquí. Vale, era esta. Hola, guapa. Lo pedimos todo porque somos así de guays. Hola, Riven. ¿Ya se durmió, cariño? Ahí, ahí, ahí. Súbele, súbele, súbele. Si nada, ¿por qué no...? Eso es bien, pero... ¿No va a pasar? ¿Qué debería hacer? Eh, no... Vale, tengo bonificadores. Vamos a seguir los combates. Vale, aumento el vínculo. Bien, vamos, bien. Nos vamos a presentar a las elecciones. ¿Qué te parece? No hay demasiadas. Están perdiendo mi toque. Me voy a hacer político. ¿Por qué siempre paso el qué? ¿Me traes un pañuelo, por favor? ¿Qué es esto? ¿Cómo me debe de estar intensificando su campaña? Supongo que ya se ha enterado de que me presento. Así me evito tener que pensar en una estrategia. ¿Crees que esto es bueno? Ahora toda la ciudad sabrá de tus antecedentes. No te preocupes por eso, tío. De todas formas, no he pensado ocultar la verdad. Veo que ya tienen el punto de mira. ¿Acabe? Nuestro líder quiere darte algo. No te preocupes por eso, no te preocupes por eso. Le hemos puesto micrófono, altavoz y todo. Lo sacamos del almacén de uno de nuestros clubs. Esto debería darte al menos un mínimo de legitimidad. Kume ya no puede huir de ti. Te lo agradezco, tío. Esto ya es otra cosa. Bueno, le hacemos una visita a Kume. Hoy va a dar un discurso en el parque a Makita. Genial. Esta vez lo arreglaremos. Y lo obligaremos a que nos lleven del joven maestro. Buena suerte. Bueno, cuando estéis listos, subámonos al coche y vayamos al parque a Makita. Kume, ¿no te acuerdas el niñato de Blitz Japan? Esos que iban de blanco de fuera, los prostíbulos, no sé qué, no sé cuántos. Pues ahora se presenta a gobernador de la zona. ¿Qué pasa? Que le queremos pegar una paliza para llevarnos ante su líder. Las elecciones son la base de todo el proceso democrático. Si les sentas a ellas para ganar visibilidad o por diversión les resta significado. Y aunque Ichiban Kasuga es un esyakuza que ha pasado 18 años en prisión por asesinato, ha decidido amantillar estas elecciones. Es un atentado contra los valores democráticos. Eso es. La gente que lleva la campaña de Kume parece haberse percatado de nuestro plan. En otras palabras, intentan asegurarse de que no te acerques a él. ¿Cómo? La única razón por la que... ...es porque eres un candidato hucho sin posibilidades de ganar. Kume te está haciendo parecer un villano para cambiar esa percepción. Ya lo pillo, pues toca limpiar mi nombre. Disculpadme todos, gracias por la presentación. Soy Ichiban Kasuga. ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Vámonos las cámaras en él! Es Kasuga, ponte a grabar. ¿Serías un asesino? ¿Este tío ha matado a alguien? ¿Puedes creerlo? Es ridícula. ¿Lo has escuchado? Vale, ahora me paso por ahí. Debo darles las gracias a mi rival Kume. ¡Cuánta generosidad! Me está haciendo publicidad a mí, un don nadie. Esto me viene de pernas para darme a conocer. Estaré eternamente agradecido. Fijaos bien, es un creído daupa. Lo contrario de lo que debería ser un candidato. Un ex convicto no puede hacer lo que le dé la gana en las elecciones. Exacto, ex convicto. ¿Insinúas que este no es lugar para alguien que ha roto la ley? ¿Dices que la idea no te gusta a un pelo? Pues claro que no. Es cierto que estoy 18 años en prisión. Pero según la ley, cualquiera puede presentarse sin importar los delitos que cometiera. Y estoy aquí porque han aceptado mi solicitud. Si me niegas el derecho a presentarme, estás negando la ley. ¿No es cierto, Kume, mi pequeño amigo de la ley? Eh, claro que no la niego. Supongo que la ley no es perfecta, ¿no? Puede. Es raro, ¿no? A Blitz Japan le encanta ir por todas partes asegurándose que todos cumplen la ley. ¿Pero cómo seguimos leyes que no son perfectas? ¿No es paradójico? Bueno, eso... ¿Le estás pidiendo a toda esta gente que acepte esa paradoja? Sí, exacto. A mí eso me suena a zona gris. Kume, todo el mundo quiere vivir conforme a la ley. Pero al igual que las leyes son imperfectas, también los humanos. Ambos podemos ser paradójicos, justo como has dicho. El más mínimo error puede significar tu desgracia. De hecho, así es como acabé en esta ciudad. Así que aquí me rescataron, pero no lo hizo ninguna ley. Lo hizo la gente que vivía a espaldas de la justicia. Pero no viven así por placer. Son personas que no tenían elección. Aún así, todos se esfuerzan por ser miembros honrados de la sociedad. Al igual que yo, saben que la ley es importante. Pero también saben que hay cosas más importantes. La gente no vive para servir a la ley. La ley existe para servir a la gente, ¿no es así? ¿No crees que es importante tener claras esas prioridades, Kume? Kasuga tiene razón, yo estoy con él. Yo también, Ichiban. Dale pa'l pelo. Kume, no tengo nada personal contra ti. Quiero unas elecciones limpias. Así que voy a ir ahí. Y nos vamos a dar las manos. Retirada, nos retiramos. Eh, oye, espera. Ya estabas dando un discurso. Espere, Kume. En un giro repentino, Kume el favorito acabó retirándose del debate improvisado. Sí, lo está dejando en la mierda. Eso le va a hacer perder mucha popularidad. Pero al parecer el antiguo yakuza y con Mito Kasuga causa más revuelo en las redes sociales. Estoy rodeado de una panda de inútiles, tanto Kume como tú. Que esto haya pasado ha sido negligencia tuya. Saguashiro, te veo raro últimamente. ¿Y bien cómo están las cosas? De momento nos estamos reorganizando bajo el nombre provisional de la Alianza Ami de Tokio. Ya tenemos suficientes recursos y personal, así que lo próximo Karen será asignada a... Pero, vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Querés quien manda o qué? No. Si tenías responsabilidad de la familia Rakawa no era precisamente porque fueras competente. Conseguiste un sitio cómodo gracias a los culos que la mía son los demás. Entonces ya no dejabas de seguirme como si fueras un cachojito perdido. Me compadecí de ti por nuestra historia en común, pero en la Alianza Ami de Tokio... Solo una persona... A veces creo que los subtítulos van muy rápido. Tienes 24 horas para matar a este hombre. ¿Qué? Si no lo haces... Ya sabes cuáles son las consecuencias. Kume debería dar hoy un discurso frente a la estación de Jinai. De acuerdo, hoy lo atraparemos fijo. ¿No deberíamos dejar la furgoneta? Si nos ve llegar parará su discurso y se largará. Tienes razón, vayamos a pie para no llamar la atención. Para que no entrara un segundo aquí... No hay nadie con quien hablar, ¿no? Vale, no puedo mejorar con nadie nada. Vale, pues ¿dónde es? ¿Dónde tengo que ir? Vale, eh... Jinai... Vale, pues vamos por allá. Es una tontería, pero... Por intentar ahorrar... Algo de tiempo. Eso es la estación Jinai y eso de delante... Ahí está la furgoneta azul. Ahí está, otra vez con lo suyo. No dejéis que su personal os vea. Tengo millones en el banco, eh. No dejéis que su personal os vea. Me pondré frente a los medios y haré que me dé la mano. Así no tendrá manera de evitarme. No debe ser. ¿Y luego qué? Sugiero que hagamos las paces por la de ayer y las rastremos a la furgoneta. Entonces habré ganado. Tened cuidado. Parece que tienen a más gente vigilando de la que creíamos. Joder. ¿Seguro que quieres hacer esto? Hola Joan, ¿qué tal? Ese tío es un candidato como Kume. Si le levantas la mano, ¿no crees que eso dañará la reputación de Kume? Tengo malas noticias. No somos parte de la campaña de Kume y no vivimos en Kanagawa. Intentadlo como queréis, pero nada nos conectará con Kume. Hostia, habéis pensado en todo, eh. Aloha, Joanne. ¿Cómo lo llevas? Gracias, Raven. Pues, hi. No nos quedamos aquí admirándolos, si no nos damos prisa, Kume se escapará otra vez. ¿A qué viene tanta prisa? Tu campaña va a irse al cuerno, porque vas a morir. ¡Fight! Así se hace política. Ah, tomamos el culo a todos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Pero por qué se han pegado? ¡Gritos! ¡Gritos! ¡Gritos ya! ¡Gritos! Esto podría ser mejor. No, no. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es obsesión. Vale, perfecto. ¡Vamos! 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 No sé si es porque estaba borracho o qué. Pues no tengo ni idea. La verdad se ha dicho. ¡Vamos! 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 ... Y ... ... ... Guay, Kume aún no nos ha visto ¿Qué pasa? ¿Qué? Cuento con vuestro apoyo, muchísimas gracias Gracias ¿Qué pasa? Es Kasuga, el Kasuga que se presenta a las elecciones Grabádmelo a él ¿Veis a continuar con el debate de ayer, Kasuga? Qué va, es que me sabía mal haberle dado semejante a que el paso a Kume ayer y venía a hacer las fases ¿Cómo que hacer las fases? Es difícil hablar de esto delante de tanta cámara ¿Qué tal si hablamos en privado? Yo creo que es buena idea, cogemos esta furgoneta que tienes aquí Señales, un poquito de aire, por favor La vida de Hoshino coge peligro Los Kume-Jul recibieron un aviso anónimo de que alguien iba a atacar a Kono Ser-Yu El objetivo es el propio Hoshino ¿Líder? ¿Por qué él? Creo que Kume y Yaoki van a tener que esperar un poco más Sí Volvemos enseguida ¿Qué? ¿Ya habéis acabado con Kume? Yo creo que Kume está en un lío, es urgente Vale A ver, lo marco Tengo un taxi cerca, aquí detrás, vale Ahí tenemos taxi Realmente eso es lo más cercano El icono que tiene ahora es de beneficios de Sí, te estoy leyendo Es de la comida Beneficios que me ha dado la comida No sé si puedo pasar por algún lado para comer antes Sí, pues si hay hostias Un segundo, quiero comer primero Sí, lo sé, lo sé No sé por qué me lo han puesto A veces empiezas los combates con alguna condición En plan, en plan, en plan handicap Ay, tío, mierda Me he perdido Tenía que haber ido aquí, para comer Vale, lo de la comida está aquí, vale Unas hamburguesas con papas Viva la grasa, viva el vino Delicioso Perfecto Talgo que me come mucho más la cabeza, simplemente me ha sorprendido Vale Tenemos la tienda de armas que parece un sensor Vale, guardamos Para lo que pueda pasar Y hora de tortas Hostias cámara Capitán, te acabe Kasuga Me han disparado Ha sido la alianza OMI, era menos 10, uno llevaba pistola Van por el patriarca, quieren matarlo Tiene un camino desde aquí, ¿verdad? Sí, rápido Por favor Finalmente, hiciste tu entrada La alianza OMI ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder? ¿Dale un segundo a los chavales? Aún están haciendo limpieza ¿Qué cojones? No me toques los cojones, cabronazos ¿El líder? ¿Esto podría ser mejor? ¿Por qué has de mucho más? ¡Vamos a jugarlo! ¡Déjame esto! ¡Vamos a ir! ¡Nos vemos! ¡Más frío! ¡Más frío! ¡No! 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 Ah, es porque están borrachos. Que no saben lo que hacen. Ahí va, hay que joderse. Las que nunca los había tenido borrachos hasta ahora. Me la cura a todos. Dos por lo menos mueren. Efectivamente. Bueno, el otro ha sido como una puñetera cuba. Vale, fuera. Oye, mola estar borracho. Ahora, toma por saco. Hola, trundero. ¿Dónde estamos? Vamos. Mai. Toma, ostia. Toma. 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 Tomas de puta. Sabo. Llegas tarde, Ichi. Llegas tarde, Ichi. Tú mataste al líder. Siempre llegas tarde. A cada encargo, a cada trabajo que te envié. ¿Pero por qué has matado al Joshino? El trío de Ichi está acabado. Este viejo pilar de Clanser y yo era el corazón de las zonas grises. Y esa pilar sostenía a Ichi. Sin él, se deshubrará si no intervenimos. El joven maestro está de acuerdo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Ya habías ganado. ¿Por qué tuviste que matar a Joshino? Río Aoki ya está a la cima del mundo. ¿Por qué querría algo así? ¿Qué harías si te dijera que todo ha sido por tu culpa? ¿Qué? Te pillé. ¿Sabes lo importante que es para el joven maestro hacerse con este distrito? ¿Y a ser un criminal como tú se cree que puede presentarse como candidato? Para él te convertiste en un obstáculo. ¿Tanto teméis mi victoria? ¿Estás de coña en la vida? ¿Y por qué no habéis hecho algo así a Joshino? El joven maestro no ha tolerado los obstáculos, por pequeños que sean. ¿Por qué no me matasteis a mí en su lugar? Es lo que yo hubiera querido. Pero tu campaña ha llamado demasiado la atención. No es momento adecuado para matarte. ¿Por eso matasteis al líder? ¿Por qué no me matasteis a mí en su lugar? El trío de EGIN era tu único apoyo. Como no podíamos matarte decidimos ir a por alguien que te usara un mayor impacto. ¿Por qué aparece el joven maestro cada vez más bajo? ¿Cuánto miedo tiene de perder que quiere asegurarse la victoria a toda costa? ¿Cuándo se volvió así? ¿Para vosotros solo soy un don nadie en todo este asunto? ¿Por qué vais tan lejos para acabar con alguien como yo? ¿Cuál es vuestro puto problema? ¿La muerte de Arakawa también es cosa vuestra? Puede, aunque eso ya no es en el cuerpo. Joder, este domina, eh. Vamos, Ichi. Acabemos con esto. Dios agua, Shiro. Venga, y ahora se saca un arma. Tanto te preocupa si lo ganaste la última vez, ¿no es así? Sí, pero seguramente fue pura suerte. Eso que no se esforzó nada de nada. Quizás no lo sabes, pero el capitán Shiro ha sido imparable cuando va armado. Más con una espada. Pues no sé yo si aquí pinchamos o cortamos algo. Va a costar, pero por algo es capitán a su orden el que nos dará cago al asesino. No está a hacer el oro. Vale. 810 y mira qué mierda le he quitado. Vale, no sé qué cojones ha hecho. ¿Te crees que puedes ganar? ¿Estás en el tiempo con todo el juego y juegos todavía? Estás en el momento. ¿Quién quiere ir? Traelo. Vamos a ver. Pero sí. Defectos de estado. ¿Estás en el tiempo con todo el juego y juegos todavía? A ver esto exactamente qué hace. Porque ahora tengo más vínculo con ellos. O sea, más daño. Otros 800. Venga, es para Fenix. Y va todo de especiales. Vale, me voy a bajar la defensa. Aquí desde luego Axel no. Vale. Vale. La verdad es que los combos estos son espectaculares. Estas son una pasada. Vale, débil. Oh... No. That all you got? I'm not batting. Let's get it done. Hmm. That's all good. of course I got it. Time to shine. Come on. Vale, le hace casi más daño el otro Porque tengo ahora el vínculo más alto con la gente Es que tiene a pillar a dos Vale Vale, tú vas a coger magia Va, chaval, pero que exagerada Desageración, tío No lo voy a admitir Esto podría ser mejor ¿Crees que puedes ganar? ¿Quién quiere ir? Que ya las hemos visto todas Ataba por culo la espada Vamos a probar esto Está basado en un arte marcial de accidente Desde siempre La idea de luchar con un paraguas Le saqué de un libro antiguo de artes marciales ¿Y el Capitán está usando el mismo estilo de lucha? Sí, la verdad es que Osirabro me está enseñando muchas cosas del libro que no había entendido Mierda, pero ¿cuántos tipos de artes marciales conoce el Capitán? Supongo que estamos a punto de averiguarlo No puedo ganar Ese momento ¡Estás listo! ¡No! 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 ¿No hay nada que hacer? ¿No quieres ganar? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale esto a tu lado! ¡Dale, vamos a hacerlo juntos! ¡Estoy listo! ¡Mien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 A ver, subir no se le ataca a los demás por hacerle las que más daño No sé si merece la pena gastar un asolto en esto, vamos a intentarlo Vale, esta, no estoy seguro si esto vale para quitarme el sangrado Me ha quitado el sangrado, vale, guay ¡Joder! ¡Vamos a estar en un mundo de maldito! Te voy a mostrar una lucha ¡Estás en el momento! ¿Estás listo con todo el divertido en los juegos todavía? ¡Vamos a salir! Que causa más daño si está paralizado, no sé cómo se hace eso ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Gracias! ¡Claro, gracias! ¡Vamos a salir! 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 Bueno, vamos a salir! Vale Le he quitado ya dos tercios de la vida O sea que Hay algo que no me acaba de cuadrar Claro, llevar una espada rota Es raro de narices Madre mía, este tío es un salvaje Y se está empleando a fondo, chicos Están súper atentos ¡Curaos todos! Y anda, tenía que haber curado solo yo Este es más barato y hace más daño You're in it now Out of my way Find me Get out Come on Just gonna stand there Here we go Are you done with all the fun and games yet? ¡Venga! ¡No! ¡Más mil! ¡No hombre! ¡No! Este necesita tomar... ...Laurinio... Bueno, si es a mil por turno... ¡Joder! ¡Pero no puede ser! ¡Pero a ver! ¡No puede ser! ¡Pero a ver! ¡No puede ser! ¡Pero a ver si recuperan más daño de lo que yo le hago! ¡Qué cojones! ¡Que ha matado a la otra! ¡Pero es que no tiene sentido! ¡O sea, recupera más de lo que necesito! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Gracias al gatito! ¡No puede ser! 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 ¡No lo he ordenado! ¡Porque yo era un obstáculo! ¡Sí que me lo ordenó! ¡Es la única orden suya que es rechazado! No pude matar a Asumi, Harakawa Hace tiempo que abandoné mi humanidad Pero esa orden no pude obedecerla, ¿cómo iba a poder? Así que hasta tú respetabas a Harakawa tanto como para... No, ¿no crees que un yakuza pudiera matar a su patriarca? Eso no va así ¿Qué? El motivo nunca se lo he contado a nadie, ni al joven maestro ¿Qué quieres decir? La primera vez que vi a Masumi Harakawa fue antes de hacerle mi juramento Yo tenía 15 años y era otro crío más sin ningún sitio al que ir Tío, que se supone que se está muriendo Por aquel entonces me pasaba el día dándome de tortas en Kamurocho No tenía dinero ni futuro y en casa solo me esperaban los pinetazos de un padre alcohólico Los únicos en los que podía confiar eran aquellos que tampoco tenían a nadie Ella era... Ni siquiera recuerdo su nombre En fin, acabamos juntos y empezamos a actuar como una familia, aunque no tuviéramos futuro juntos Cuando me dijo que estaba embarazada Ya era demasiado tarde para abortar ¿Qué vamos a hacer? No podemos criar a un crío Rezamos porque tuviera un aborto natural ¿Qué, Mel? Hicimos como si no hubiera ocurrido. Si algo te molesta, siempre puedes esconderlo bajo la alfombra. Y así nos hemos pasado la vida. Las formas, en aquella época no teníamos a nadie que nos enseñara a vivir de otra forma. Así que... Ah, este es el bebé, lo del principio. Acabaremos en el infierno, ¿verdad? Lo sé perfectamente. Yo sé que viene, yo ni me acordaba. Hace fresquito, ¿eh? Volvamos a casa. No, yo voy a volver a ver, voy a volver. ¿Estás de coña? Se acabó, olvídalo. Hola, estándar. Tengo que volver. Oye, déjalo y punto. ¡Suéltame! Mierda. Mierda, abre, desgraciado, abre. Lo que... Le faltaba aire... O sea, oxígeno en el cerebro y que de ahí las debilidades de... ¿No? ¿Por qué iba a abrirla? ¿Te ha dado cuenta de que hay un bebé dentro? ¿Cómo? Pues no. Es mi hijo. Bueno, quizás sea lo mejor para él. Pues por lo visto se equivocaron de bebé. No pasa nada, ese hombre se equivocará... Se... Será a cargo de él. ¿Ves? Al final todo ha salido bien. ¿Estás bien? ¡Mierda! ¡Moveos! ¿Arakawa se llevó a tu bebé? Eso quiere decir que el bebé era... El joven maestro. 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 ¿Es tu hijo? El jefe te ha hablado de esa noche, ¿no? La de Nochevieja. Las Iskawa tenían entre ceja y ceja a esa mujer y su hijo. Decidieron dejar al bebé en una taquilla. Pero jamás habrían imaginado que había un segundo bebé en la misma taquilla. Normal. El caso es que siguió el llanto del bebé y forzó la taquilla para abrirla. Cinco años más tarde, la mujer que había dado la luz a mi hijo ya no estaba en mi vida. Pero Masumi Arakawa... Seguía trincherado en Kamurocho. Con mi hijo postrado en unas sillas ruedas. ¿Por qué es eso? ¿Ese niño? Investigué un poco sobre el hombre. Asumi Arakawa había montado su familia yakuza de joven. Así que todo el barrio lo conocía. Eso me facilitó recabar información sobre él. Como el niño en la silla de ruedas nunca pudo andar. Y que fue debido a la hipotermia sufrida justo después de nacer. ¡Ya basta, Masato! ¿Por qué? ¿Por qué soy el único que no puede caminar? Aquellas palabras fueron muy duras. Y me han perseguido quien sabe ya cuánto tiempo. Incluso si no hubiera sido por mi hijo, convertirme en yakuza en un destino del que no podía escapar. Había llevado siempre una vida a medias. ¿Estás seguro de esto? Una vez que hagas el juramento no hay vuelta de hoja. Estoy seguro. Pero de repente vi otra forma. ¿Podría elegir a quien jurar lealtad? Sería Masumi Arakawa. En ese caso, bebe. Se llamaba Arakawa el asesino. Tenía mucho poder por aquel entonces. Arakawa el asesino tenía mucha influencia en aquel momento. Ese no es el motivo real por el que le hiciste el juramento, ¿verdad? Eso es lo que le hiciste el juramento al jefe para poder estar cerca de todo el maestro. ¿Lidi? ¿Ya te lo he dicho? Nunca se lo había contado a nadie. Siempre he pensado que me llevaría el secreto a la tumba. ¿Entonces por qué me lo cuentas? Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Me? Ok, chute. ¿No crees que le falta algo de información esencial en esa historia de la taquilla? ¿Cómo que esencial? ¿El bebé que se llevó a Arakawa era mi hijo? ¿Dónde está su hijo de verdad entonces? ¿Dónde está su hijo de verdad entonces? Ah, sí. Buen punto. El jefe dice que la mujer se llamaba Kane. Y antes de conocerla trabajó en el somblan que se llamaba Shangri-La. Es este Ichiban. ¿Seriamente? Ahí es donde nací yo. Sí. Así que ojo con la parte que viene ahora. Esa noche a Kane y a Arakawa para decirle que iban tanto a por ella como a por su bebé. Se fue corriendo a la sala de maternidad y se puso de parto. Estaba a punto de dar a luz. Pero tenía que ir a algún sitio para ganar tiempo. Puede que fuera a Shangri-La, lugar que conocía por haber trabajado ahí. Lo que nos lleva a... ¿A quién conocemos que naciera ahí en Nochevieja? Correcto. Pero eso... ¿Eso querría decir que yo...? No puede ser. Cuando el jefe sacó al joven maestro de la taquilla había otro bebé. ¿Qué? Cuando la muchedumbre desapareció nos quedamos ahí, plantados. Habíamos salvado a nuestro hijo que estaba condenado. Debíamos seguir adelante. Y ahora tenemos que simplemente avanzar. Tengo que admitir que me sentía aliviado. Pero... ¿Por qué ese yakuza había salvado el solo al bebé? Claro. Y aunque hubiese oído su llanto, ¿por qué estaba tan desesperado por hacerlo? Pero ¿por qué la desesperación? Y sin pedir ayuda a nadie. Es un misterio tan desesperado. Y me alivia una duda, si no podía evitar preguntarme por qué. Pero unos minutos después... No obstante, obtuve la respuesta unos minutos después. ¿Boss? ¿Es uno de estos? ¡Sí! ¡Bienvenido! Tenemos que abrir todas las taquillas que no estén cerradas con llave. ¿Qué hacen esos dos? Ni idea. No, ¿era esta? No está aquí. ¡Eh! ¡Lo he encontrado! Está al lado del lado. ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Es él! ¡Dios no! ¡Si sigue aquí! Significa que la entrega no ha ido como debería. ¡Imposible! ¿Había otro bebé? ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos a la policía? ¡No! ¡No! ¡Nos lo quedaremos un tiempo! Puede que Akane vuelva por él. ¿Ves que estará bien? Dijo que estaba en peligro. Entonces me di cuenta. De que el otro hombre se había llevado al bebé equivocado. ... ... ... ... ... Akane te dejó en la taquilla y siguió corriendo hasta que la familia Ikawa se entró con ella. En su sento desesperado por escapar, labraría del bebé a alguien de su confianza por si el plan fallaba. No reconoció a las dos personas que vinieron a por el otro bebé. Pero si una de ellas es Hizo Kasuga, dueño del Sopran, el padre adoptivo tuyo, eres el hijo de Masumi Arakawa. ¡Cállate, es imposible! Pero una prueba de ADN te daría resultados fiables. Pero hasta entonces todos los que hago son especulación. O si piensas que estoy hablando por hablar, siempre puedes largarte y olvidarlo. Un momento. Ha matado al viejo. A ver si te piensas que te vamos a dejar ir después de que matara a salir del clan Sergio. Haced lo que queréis, yo ya no tengo futuro. No tengo futuro ahora. ¿Por qué no? ¿Cómo? Ryo Aoki me dijo que matara al jefe y yo me negué. El joven maestro ya estaba deseando deshacerse de mí en ese momento. Así que eso de obligarme a hacer algo tan temerario como matara o si no... Era porque me consideraba un sicario desechable y de poca monta. ¿Qué cojones? Si tú no mataste a Arakawa, ¿quién fue? No estoy seguro, pero diría que el teniente Ishiota. Es el favorito del joven maestro desde que Arakawa murió. Ishiota es el responsable de la muerte de... Arakawa, no puedo dejar que te vayas de jesuitas. Me encantaría hacerlo con mis propias manos, pero tu redención tiene que ser por las buenas. Redención, ¿eh? Nunca se me ha pasado por la cabeza esa palabra. La que se agarrará a querer. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Estás segura? Entiendo, a ver si pasa algo más. ¿Qué pasa? He descubierto quién lloraba y sanónimo de que el líder corría peligro. Al parecer fue el propio Sawashiro. ¿Qué? ¿Por qué iba a que lo atase a sí mismo? Pero juzgaría que seguramente Sawashiro no quisiera matar a Arakawa. Quizá estuviera esperando que tú lo detuvieras, Kasuga. Tarde, siempre tarde. Pero si te lo dijera en la cara estaría traicionando a Aki. Así que en vez de eso prefirió filtrar su propio plan de matar al líder de forma grande. El resto te lo dejo a ti ya al destino. Pero eso significa que hemos fallado. Pero no hemos podido pararlo. Siempre me ha pedido cosas imposibles, Capitán. TIP. Yo no estoy oscuro. TIP. 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 Capítulo 14 Pasar el testigo Un segundo chicos, me voy a despedir Gracias por ver el video 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 ¿Siempre sabía que yo era su hijo? ¿Siempre sabía que yo era su hijo todo el tiempo? ¡Joder jefe! ¿Por qué cojones? ¿De qué pasa macho? Tienes a todo el mundo preocupado Voy a resolver esto ¿Cómo? ¿Con quién? Ryo Aoki Tengo que resolver todo esto Yo tengo que resolver Ni siquiera sabemos dónde está ahora Pues le pregunto a Kume que él me lleve dónde está Y lo más probable es que Kume esté por ahí haciendo campaña, ¿no? ¿Aficina de la oficina de Blitz Japan, japonés? Sí, eso es El edificio Akurillo Pues voy a ir Eh, vale, vamos contigo Eh, vale, vamos contigo Tengo que asuda Estaba a punto de ir a buscarte No son los hombres de la alianza también Pero no se hace para que se tienen ilusión ¿Están ahí mirándonos? Sí, el problema es que cada vez vienen más Sí, el problema es que cada vez vienen más No me gusta esto Sí, no creo que no se ha parecido en la justicia Bien, entonces todos queremos esta seguridad ¡Ey! ¡Nos vamos de aquí! ¡Quitaos de en medio! ¡Nos vamos de camino! Yo, si quieres simplemente estar ahí, ¡vamos! ¡Y yo voy a pasar por narices! ¡Me da igual si os cae de brazos cruzados! ¡Muy bien! ¡Estamos corriendo justo a la buena parte! ¡Bueno! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! No voy a volver. Solo voy a estar ahí. ¡Todo esto! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Te tiro coche! Hola Eduard, ¿qué tal estamos? ¿Llegas al combate final ya? ¿Qué tal estás? ¿Alguno que esté herido? A ver... ¡Así que aguanta, cabrón! ¡Para ahora caerán los dos, no? Bueno, por lo menos uno sigue. ¡He he he he! ¡He he he! ¡Suscríbete! ¡Lo has llegado! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí nada, lo típico, disfrutando un poco de los... de los... de los Yakuza. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido todo? ¡Muy bien! ¡Este es el balón! ¡Esto es lo que pasa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Fuera Fuera Ahí queda el ultimo Ahí vamos a acabar con esto ya de una buena forma Por cardenmana Y para terminar el directo de una forma espectacular Perfecto Perfecto Hey Chivan Ahora nuestra vida solo va a consistir en hacerle frente a la alianza Omi No se acaban nunca Ahora mismo no me importa encajar golpes Es agradable poder descargar hacia adelante sin tener que pensar Es una forma de verlo Supongo que habrá que seguir hasta dar con Kume Normalmente las elecciones no acaban con un candidato echando abajo la puerta de otro Si estas elecciones fueran honradas Arakawa y Hoshino seguirían vivos Tienes razón Vamos 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 Vamos